Estoy en una parte del canal RSN donde hay unos decorados y a mi paso la puerta esta que tengo atrás se cerró de golpe. He ingresado y no hay cómo la mueva el viento. ¿Por qué? Pues porque es un espacio totalmente cerrado. Mira, eso ya acaba en un muro de ladrillo y por aquí hay otro muro. Entonces no hay corriente aquí dentro. Entonces es muy curioso porque aquí fue donde hice mi primera investigación de ellos están aquí en un episodio que se llamó Los fantasmas de nuestra tele. Entonces, bueno, pues casualidad, no sé, pero esa puerta se acaba de cerrar violentamente a mi paso. Si estás aquí, vuelve a hacerlo. Vuelve a hacerlo. Cierra la puerta. Cierra la puerta si estás aquí. Vuelve a hacerlo. Vuelve a hacerlo. Hazlo de nuevo. Hazlo de nuevo. Cierra la puerta. Cierra la puerta. Coge mi energía. Toma mi energía si la necesitas y vuelve a mover esa puerta. Vuelve a hacerlo. Lo estás logrando. Así muy bien. Más fuerte. Toma mi energía. Toma mi energía. Toma mi energía. Así muy bien. Perfecto. Perfecto. Gracias. Alucinante. Vuelvo y repito. Aquí no hay forma de que haya una corriente de ningún tipo. Mira. Mira. Ahí hay una pared. Techo. Y a este lado otra pared y techo. Mira. Ese ha sido yo, ¿eh? Pared. Alucinante, macho. Increíble. Increíble. Bueno, gracias. Gracias por manifestarte. Gracias. Alucinante, macho. Vuelve y juega o qué. Gracias. Aquí en estas instalaciones, en concreto en este edificio que tengo a mi espalda, mira, otra vez. Tremendo. En este edificio que tengo aquí a mi espalda, alucinante. Gracias. Grabé el primer episodio de Ellos están aquí cuando estábamos aún en Cuatro Caminos, que se llamó Los Fantasmas de nuestra tele. Búscalo en la página web de Canal RCN y verás lo que pasó en la primera investigación de Ellos están aquí. Se emitió fragmentado en varios episodios dentro de Cuatro Caminos otro programa, pero creo que está subido en la página de YouTube del canal RCN porque lo convertimos en un solo episodio. Alucinante. Bueno, el canal es un desierto, ¿no? Parece una secuencia de Walking Dead. No hay un alma. Algún personal imprescindible que viene por acá. Bueno, pues ahí queda lo de la puerta. Un saludo.